Y los zapatos de mano Son de cartón, son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Manacho tenía tremendos zapatos Manacho tenía tremendos zapatos Y cuando llovía andaba a descanso Y cuando llovía andaba a descanso Porque son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Me lo dijo Tato, me lo dijo Tito Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Que él en su zapato Tenía un rotito Que él en su zapato Tenía un rotito Porque son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Lo vi caminando Lo noté muy raro Lo vi caminando Y lo noté muy raro Fue que en su zapato Se le enterró un clavo Y fue que en su zapato Se le enterró un clavo Porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de Manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón A los que vinimos Yo no lo sé A los que vinimos Pero mire usted A los que vinimos Mira pa' los lados A los que vinimos A ver lo que ven A los que vinimos Hay mucha gente que vive de criticar Pero no se ponen en su lugar Ponte su zapato y ponte a pensar En lo que no tiene para comprar En lo difícil que es caminar Por los problemas de los demás Y a qué vino usted Son, son, son Que son de cartón Es que son de cartón Que los zapatos de Manacho cuando llueve Minas señores son un vacilón Son, son, son Que son de cartón Es que son de cartón Cuando camina así Yo gozo Porque es que tiene un swing Sabroso Son, son, son Que son de cartón Es que son de cartón Dile que no pase por la carretera Y un clavo Que se suba en la cena Cumbia Con sabor a Salsaguir Salsaguir Con sabor a Salsaguir Gracias por ver el video